Recuerden que todos los días del mes de diciembre por navidad, estaré regalando Robux, solo deben participar uniéndose al grupo Team JC de Roblox, comentando su nombre de usuario, el mejor comentario de cada video le regalaré Robux. Hola amigos, volvemos con otro video de Bloxfruits. Empezaremos con, un momento, no me golpees, abusivo. Subiremos un poco el poder, peleándonos con los hermanos mayores de los monitos. Cruzaremos el puente, veamos que hay en la cima. Aquí hay personas que hablan un idioma extraño. Esta es una tienda de Bloxfruits, yo por el momento no compraré nada. Ahora pasaremos por aquí, este monito aún me la tiene jurada. Como verán, ya tengo nivel para usar mi segunda técnica especial. Ahora sí, iremos por la misión de los hermanos mayores de los monitos. Pasaremos por aquí, y esta vez cruzaremos nadando hasta el otro lado. Aquí como verán está el rey gorila, pero por el momento solo iremos a partir de celosico a los gorilas. Ya iremos un gorila, ahora iremos por el segundo. Aquí utilizaremos nuestra segunda técnica, saltaremos y le daremos a la tecla X. Segundo gorila derrotado, al parecer no son la gran cosa. Iremos por el tercer gorila, a ver si este tiene más fuerza. También se murió, y encima he logrado subir al nivel 25, gracias amigo gorila. Vamos por el cuarto gorila, quizás este no sea un debilucho. Mientras hablaba, lo he matado. Supongo que el quinto gorila sí será más fuerte. Utilizaré mi segundo ataque especial, a ver si lo mato. Uy, se murió, ahora iremos por el sexto. Ya nos faltan dos, creo que este gorila quiere vengar a sus hermanos. Espera gorila, déjame descansar, este gorila sí se lo está tomando en serio. Creo que me va a matar, mejor me pondré serio y lo mataré con mi ataque especial. Al fin se murió, solo nos queda un gorila y habremos completado la misión. Uy, aquí un amigo nos está ayudando, ojalá y no nos mate. Y lo hemos logrado, ya cumplimos la misión, y subimos de nivel también. Ahora regresaremos, y nos iremos por la última misión, derrotar al jefe gorila, o rey gorila. Aquí un abusivo me ha matado, felizmente que empiezo desde aquí. Ahora ya puedo pasar por aquí sin dar la vuelta, no sabía que se podía hacer salto doble. Le daremos click para interactuar, y escogeremos la misión del rey gorila. Ahora sí amigos, prepárense para ver derrotado al rey gorila. Cruzaremos por aquí otra vez, y buscaremos al rey gorila. Al parecer el rey gorila no está, creo que sabe que lo derrotaremos. Al fin apareció, ahora veremos una batalla épica. Activaremos el pvp, no sé si me servirá, pero por si acaso. Ahora sí rey gorila, prepárate que ahí te voy. Recuerden tener cuidado con su ataque especial. Como verán, su ataque especial es muy fuerte, te paraliza, y te hace mucho daño. No puede ser, me ha matado, tendré que volver a intentarlo. Daré muchas vueltas, a ver si se marea. Toma rey gorila, no puedo creer que seas tan fuerte. Y se progresó, es el momento de aprovechar. Solo se estaba haciendo, caí en su rampa y me morí. Como verán el nivel 31, es aún muy bajo para atacar al rey gorila. Por el momento esta batalla te dará en empate. Le daremos a brújula, y nos iremos a la siguiente isla. Quizás allá tengamos mejor suerte. Un momento, donde dejé mi barquito. Ah verdad, allá está, ya lo vi. Nadaremos un poco y llegaremos al barco. No sé por qué me suena que alguien movió mi barco. La delincuencia está fuerte, ya no respetan ni en los juegos de Roblox. Recuerden amigos, la brújula es muy importante para saber dónde será nuestro siguiente destino. Esta vez si estacione mejor mi barquito, ojalá no se lo lleven. Recuerden que cada vez que lleguen a una nueva isla, vayan a la personita de Círculo Blanco y establezcan su punto de inicio. Luego de eso, nos iremos por las nuevas misiones. Aquí otra vez tendremos tres. Derrotar a los piratas, derrotar a los brutos, y Bobby. Este último será el jefe de esta isla. Nosotros como recién empezamos, iremos por los piratas. Tendremos que derrotar 8 piratas, a ver qué tal nos va con el primero. Este cobarde tiene doble espada, así será más difícil atacarlo sin que nos haga daño. Ya matamos al primero, pero nos dejó con poca vida. Ahora mataremos al segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, y octavo. Y ya habremos cumplido con la primera misión, y hemos llegado gracias a eso, al nivel 34. Subiremos nuestras skills, en lo personal yo ando subiendo en combate, ustedes pueden subir el que más gusten. Ahora repetiremos la misión cuantas veces querramos, para volvernos más fuertes. Y esto sería todo por hoy, si el video logra tener al menos 100 vistas otra vez, volveré a subir la siguiente parte. Nos vemos amigos, hasta la próxima. Suscríbete a mi canal y dale click a la campanita. Gracias.